Era rubia y sus ojos celestes, reflejaba la gloria del día y cantaba como una caráctería, la pulvera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulvería. De tanto el chachador mazorquero, era un dulce que mire y vuela, en el patio se olían jazmines, en la reja se olían diametas, con el alma te quiero pulveras, y algún día tendrás que ser mía, como llenan las noches del barrio, las guitarras de Santa Lucía. La llevó el vallador de Navalle, cuando el año cuarenta moría, ya no alumbran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía. No volvieron los tropas de rosas, a cantar de vida a las mil cielos, en la reja de la pulvería, los jazmines lloraban de cero. Y volvió el vallador mazorquero, a cantar en el patio vacío, la doliente y postre de serenata, que llevaba la grisa del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oculpera que no fuiste mía. Como llorar por ti, la guitarra, la guitarra. De Santa Lucía.